Música Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El municipio de Maipú con su Secretaría de la Producción participó estos días de una capacitación sobre poda de árboles y organización de cuadrillas de trabajo. Se realizó en el parque Pereira Iraola y desde Maipú concurrieron el titular de producción junto a dos capataces y se invitó a la cooperativa eléctrica de Maipú ya que frecuentemente se coordinan tareas relacionadas. En este informe les contamos los detalles. Bueno, dentro del plan regulador que ya está aprobado por el Consejo Deliberante, se estipula que en estos meses se realiza la poda en el partido de Maipú. Se comenzó en las armas, haciendo tres jornadas de poda general, con todos los pedidos que ya estaban programados previamente por la delegada municipal. Y bueno, ahora comenzamos ya con dos equipos a trabajar en la parte de Villa Italia que había quedado pendiente el año pasado, que quedó sin terminar. Y lo que es plazas y traversales a las más importantes de las calles para continuar el trabajo del año pasado. Dentro de este plan se estipula también jornada de capacitación, en la cual ayer estuvimos todo el día asistiendo en el parque Pereira Iraola un sistema de jornadas, en el cual, bueno, se repasó todo lo que es la parte de legislación vigente, se repasó todo lo que es la fisiología y funcionalidad de la poda en el arbolado público. Se tomaron muy buenas experiencias de ciudades más grandes, como es Capital Federal, en toda la problemática y en el sistema de evaluación de riesgo a nivel de arbolado público. Y también este año lo ampliamos a capataces de lo que es la cooperativa eléctrica, ya que hay decretos que estipulan que la parte de alumbrado, con respecto a línea media y líneas de detención, hay que coordinarlo con lo que la municipalidad determina en el plan de arbolado público. Así que amablemente asistieron dos personales de ellos y los dos capataces nuestros, el Reynoso y Aldo Suárez, para, bueno, coordinar trabajos y trabajar todos de la misma manera. Cualquier inconveniente o reclamo que tengan, siempre producción tiene abierto, los atiende para poder evacuar ese tipo de dudas. Gracias por ver el video. Atención mamita. Además, estos son los cuidados contra la bronquiolitis. Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia, mantener la lactancia materna, no exponer a los niños al humo de cigarrillos, mantener alejados a los bebés de personas que estornudan o tosen. Los síntomas abarcan, tos forzada, fatiga, fiebre, aleteo nasal en bebés, respiración agitada y piel azulada, dificultad para alimentarse, dificultad para dormir. Ante la menor duda, concurra al CAPS u hospital más cercano. Municipio de Maipú, Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, presentan, en su octavo año consecutivo, el ciclo de conciertos de música popular, Maipú en concierto. Atención mamita. Atención mamita. Atención mamita. No hay tongo ni engaño, aquí no hay daño Que dure cien años, por fin buen tiempo Aunque no hay un mango Ocho años trayendo buena música y grandes artistas al partido de Maipú Policía Comunal del Partido de Maipú 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos Ante cualquier hecho o situación sospechosa Por favor comuníquese de inmediato al 101 O a los directos 022 68 421 013 421 115 Policía Comunal del Partido de Maipú Estamos cerca suyo ¡Gracias! 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 Seguimos con las noticias La Secretaría de Salud y Acción Social del municipio de Maipú Nos comenta los detalles sobre el vínculo y la coordinación con médicos comunitarios Vamos al informe En Maipú está funcionando un programa Que como vos bien decís se llama Médicos Comunitarios Perteneciente al Ministerio de Salud de la Nación En el día de hoy vinieron dos personas responsables de este programa A hacer la auditoría a ver cómo se estaba trabajando A tomar los datos, las asistencias Ver los proyectos que estaban funcionando en el programa sobre esto Porque gracias a ellos se fueron contentos No tuvimos ningún llamado de atención Así que bueno, ahora hay que esperar a ver si tenemos algún resultado de esto Nosotros actualmente contamos con cuatro becas De las cuales tenemos dos odontólogas Una psicóloga y una obstétrica La función es atención de primer nivel de salud O sea, promoción y prevención Y a su vez trabajo con la comunidad Como el nombre bien lo dice Acercarse a la comunidad a trabajar con todo lo que sea prevención El programa ya está trabajando, está funcionando acá desde el 2012 O sea, no tiene una fecha de finalización Continúa Las dos odontólogas, la obstétrica y la psicóloga Atienden en Banelli y en Caps Italia Por supuesto, son nuevos profesionales que tenemos Como por ejemplo los odontólogos que antes no había Nos permitió incorporarlos Lo cual una de las odontólogas ya hizo un relevo De todos los niños del centro de día Y ahora estamos procediendo prontamente a curar Todas las patologías que se encontraron en los niños Y así vamos haciendo prevención en todos los niños Adolescentes y adultos del municipio de Maipú Los niños programs que recibían momentos Todas las patologías de una FellowsRA cue Solo es un factor de junto a la Gracias por ver el video. Te agarran de este lado, te agarran de este lado, te ponen una plaquita. Saca como una radiografía, eso es todo, eso es todo. No, no duele para nada. No es incómodo, es rápido. 10 minutos o menos, a mí se me pasó volando. Gracias a Dios te lo podés hacer gratis. Sacás un turno, te presentás a la hora que te citan y listo. Hacerse la mamografía es prevenir, quererse uno y querer la vida, que es lo más grosso. Si no te haces la mamografía es porque no te querés. Es simple, cortita. A mí me gustaría ver a mis hijas recibidas, casadas, disfrutar mis nietos y tener una vida tranquila el día de mañana. Todo se puede prevenir. Es sencillo, los medios están. Si tenés más de 45 años, hacete una mamografía. 9 de cada 10 mujeres se salvan del cáncer de mama gracias al diagnóstico temprano. Domingos y feriados de 16 a 17 y 30 horas. Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Doctor Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Este sábado, las 21 y 30, en la Sociedad Italiana Cultura sigue presentando el ciclo Maipú en concierto, con una programación completa y variada para todos los gustos. El sábado llega el trío Correa Mielgo Condomí, haciendo un repertorio de música folclórica instrumental. Las entradas ya están disponibles en Cultura. Aquí un anticipo de lo que disfrutaremos este sábado en Maipú en concierto. El sábado llega el trío Correa Mielgo Condomí. 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 ¡Gracias! Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.